Buenos días mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la serie Marvel's Iron Fist temporada 2 La cual mejoró mucho sobre la primera temporada por distintas razones La historia trata sobre Danny Rand quien gracias al Iron Fist busca proteger Nueva York Ahora que Daredevil está muerto y bueno al mismo tiempo debe equilibrar su vida como justiciero y amante Hasta que aparece un antiguo conocido que le hará sufrir mucho A mi lo que me gustó de la segunda temporada fue que los personajes mejoraron bastante a través de un buen guión y buenas actuaciones Las cuales yo no las esperaba que terminaran siendo tan buenas como resultaron al final También me gustó bastante la acción la cual ha mejorado desde la primera temporada con unos excelentes resultados Ya que se siente más ágil y brutal que nunca Por último me gustó mucho el antagonista principal El cual me gustó bastante porque siempre busca la manera de legitimar sus brutales actos a través de sus retorcidas explicaciones A mi lo que no me gustó de esta temporada fueron los últimos 5 minutos del último episodio Ya que te dejan con muchas preguntas sin resolver y que nunca serán resueltas ya que Marvel's Iron Fist ha sido cancelada Tampoco me gustó que Naya tenga un verdadero final feliz Ya que todo se siente muy agridulce al final Es más, ni siquiera se salvan los que en verdad se merecen una segunda oportunidad con sus seres queridos Por esas razones yo le pongo de nota a esta temporada un 4 de 5 estrellas por su gran mejora A pesar de sufrir de ciertos inconvenientes cuando se da el final de temporada Yo se les recomiendo a las personas que les gusten las series de acción, de drama, de artes marciales y de superhéroes Y bueno mi querida gente quisiera saber cual personaje es el que más les ha gustado hasta ahora de esta serie Por último denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós